¿Hace política el juez Yarena? ¿Hace política el juez Yarena? Vuelve la retórica de la criminalización de las ideas y el ataque a la democracia. Esto es un proceso penal por rebelión, un delito gravísimo en cualquier ordenamiento. ¿Qué esperaban, que los jueces mirasen para otro lado?. Sería bueno que quienes, ante el encarcelamiento este viernes de Jordi Turull y otros cuatro procesados por rebelión, sostienen que los jueces toman decisiones políticas, penalizan ideologías o atacan la autonomía parlamentaria y la democracia leyeran con atención las resoluciones que vienen dictando el juez Yarena y la sala de apelación. . No para que cambien de criterio todas las decisiones judiciales pueden y deben ser objeto de crítica pero sí, al menos, para que no manipulen los argumentos judiciales. ¿Qué son los que son razones jurídicas, se compartan o no y no juicios políticos?. Más allá de la emotividad y de la retórica, quedan los hechos y esta ley. . Los hechos son que, tras una investigación de cinco meses, el juez ha encontrado indicios de que trece personas han incurrido en un delito cuya pena puede llegar a treinta años de prisión. . Los hechos son que, de esos trece presuntos autores de uno de los delitos más graves que tipifica el código penal, castigado incluso más que un asesinato, cuatro de ellos, incluido su máximo responsable, Carles Puigdemont, han eludido la acción de la justicia. . Los hechos son también que seis de esos trece presuntos actores principales de la secesión ilegal de Cataluña estaban en libertad bajo fianza por decisión del propio instructor, en la mayoría de los casos en contra del criterio de la Fiscalía. . Entre ellos, el instructor había dado un voto de confianza a Marta Rovira, la última en darse a la fuga dejando plantado a Llarena el mismo día que tenía la obligación legal de comparecer ante él. . 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 En un escrito presentado el pasado 9 de marzo, la Fiscalía del Supremo advirtió de que ese acuerdo entre J. X. Taylor que está claramente fuera de la legalidad constitucional y estatutaria. . . . Esto no es un juicio político, sino jurídico, el TC ha anulado, por inconstitucionales, todos los pronunciamientos idénticos aprobados por el Parlamento desde 2015. . 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 Así debería atribuírselas, por ejemplo, a la magistrada del Supremo Ana Ferrer, instructora de un proceso contra la senadora del PP Pilar Barreiro que probablemente acabe en archivo pero que, mientras tanto, ha llevado a la parlamentaria a dejar su grupo parlamentario para adscribirse al grupo mixto con el fin de no entorpecer el acuerdo sobre los presupuestos del Estado. La instrucción de Alberto Jorge, otro magistrado del alto tribunal nada sospechoso de proclividad ideológica al PP, llevó a renunciar a sus escaños a los socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñan. Las consecuencias políticas de las causas judiciales, que se han producido siempre, no pueden atribuirse sin más a malévolas estrategias de un instructor que, por lo demás, está controlado por una sala de apelación de composición plural y que compromete su propio prestigio al avalarle. Lo que sí es imprescindible es que, cuando el proceso incide en ámbitos en los que se ejercen derechos políticos dignos de protección, las eventuales responsabilidades penales se diriman cuanto antes.